Mientras tanto, en los próximos días, al menos 40 exhumaciones se realizarán a personas que fallecieron por coronavirus. Van a tratar de identificar los cuerpos. Pilar Arriaga, habitante de la parroquia Pascuales, de Guayaquil, lidió durante seis meses con el dolor de no saber dónde estaba enterrado su padre, uno de los fallecidos en los meses más críticos de la pandemia. Encontró sus restos en un nicho de un cementerio privado del Cantón Daule. La mujer puede sentir ese alivio que no respira aún un gran número de familias. Hay más de 40 casos de grupos familiares que no saben dónde está enterrado su ser querido o si su cuerpo ha sido confundido. Jorge Wattet reconoció el problema y por qué se habría generado. Lideró la Fuerza de Tarea Conjunta, conformada para el entierro digno de los fallecidos. Y lo denunciamos a la Fiscalía. Eso fue lo primero que me topé. Cuando se crea la Fuerza de Tarea Conjunta para el Manejo de Cadáveres es justamente por eso. Porque había un problema general, no solamente del levantamiento de fallecidos en vivienda, sino un alboroto completo en los hospitales y no solamente en los hospitales públicos, sino también en los hospitales privados. Lo más preocupante es que algunas familias recibieron un cuerpo incinerado con la identidad de su ser querido, pero después de la persona apareció viva, nunca se podría llegar a saber de quién eran las cenizas y por ende una familia jamás sabrá la verdad. Uno de los temas más sensibles tiene que ver con el manejo de cadáveres. Habrá un grupo de 40 que ya faltan por identificar. El último recurso es desenterrar los cuerpos. Junto con un completo equipo médico forense, policía judicial, criminalística, salud pública, la Fiscalía empezó este lunes a exhumar 45 cuerpos enterrados en el cementerio Parque de La Paz, del Cantón Daule. Con las exhumaciones buscan determinar las identidades de los cadáveres que estaban en las morgues de hospitales del Ministerio Público y del IES de Guayaquil. Y aunque hay preocupación por parte de las autoridades, el acceso a la información es limitado para los familiares porque la investigación de los casos está en la Fiscalía de Lavado de Activos en Quito, cuando los testimonios y evidencias están en Guayaquil, reveló la Defensoría del Pueblo. Se ha detallado que el 97% de las víctimas correspondían a la clase social con más bajos recursos de los sectores norte, centro y sur de Guayaquil. El primer caso de desaparición de un cuerpo se registró el 2 de abril. José Luis Calderón, TC Televisión.